Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas de vuelta al canal. En esta ocasión les quiero compartir mi top 5 de productos low cost o de bajo costo que pueden conseguir en el drugstore y son especiales para el cuidado de la piel y en específico del rostro. Si ustedes quieren ver otro top 5 de mis productos igual de cuidado de la piel pero que son de alta gama o de marcas más caras, también déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios y con mucho gusto se los comparto más adelante. Y vamos a comenzar directamente con los productos y el primero es este gel de limpieza facial de la marca Garnier. Este es el que contiene extracto de wasabi y limón, es especial para pieles grasas y hay otro que me encanta y llevo de hecho ya años utilizándolo que es también de esta marca pero es de la línea de toronja y granada. Ese también me fascina, los dos son para pieles grasas y con tendencia a formar puntitos negros o espinillas y son buenísimos, limpian muy bien la piel, la profundidad pero no me le irritan, no he tenido ningún problema de sensibilidad y además huelen delicioso y bueno, tienen un precio accesible como la mayoría o mejor dicho todos los productos que les voy a mencionar hoy. Así que es un producto que yo recomiendo mucho y lo pueden conseguir en cualquier farmacia o supermercado. Otro producto de mis favoritos para el cuidado de la piel del rostro es el aceite de árbol de té. De este producto ya les tengo un video en especial en el canal donde les digo sus propiedades, cómo se puede usar, para qué sirve y todo esto. Si no lo han visto les voy a dejar aquí el enlace y también en la descripción del video para que lo vean. Este producto es buenísimo sobre todo para pieles grasas o que tengan granitos. Lo puedes aplicar directamente con un cotonete en el granito que tenga su espinilla y lo seca super rápido o lo puedes mezclar por ejemplo con tu crema diaria y ayudar a que no se formen espinillas, a reducir inflamaciones en la piel. Lo puedes usar como tónico combinándolo con otros ingredientes. Bueno, es genial. Las invito a ver el video por si no lo han visto y también las invito a utilizarlo, a animarse a probarlo porque es muy muy bueno y pues vale mucho la pena. Es un producto natural que es padrísimo porque tiene muchos usos y además su precio es súper accesible. Y ya el tercer producto que les quiero compartir es esta crema para contorno de ojos. Es de la marca Cien y esta marca, o mejor dicho, esta crema la compré en una tienda Lidl que es una cadena de supermercados que hay aquí en Alemania. También tengo entendido que Lidl existe en otros países de la Unión Europea e incluso en Estados Unidos. Tiene un precio bastante accesible y es especial para hidratar la zona de los ojos y evitar la formación de arruguitas. A mí incluso, además de que me hidrata muy bien esta zona y me la deja como muy suavecita, me ayuda a disimular cuando muchas veces se me hinchan los ojos o no duermo bien. Muchas veces se me marcan mucho estas líneas que hay aquí debajo, los pliegues. Y esta crema me ayuda a desvanecerlos o a disimular su apariencia. Y la verdad es que me encanta. Es muy comparable con otras cremas de alta gama que hay en el mercado e incluso es mucho mejor porque tiene además ingredientes como la vitamina E y Q10 que ayudan a reafirmar la piel de esta zona. Y además es muy delicada, con la piel no le irrita ni nada. Así que bueno, estoy súper feliz con esta crema. Recuerden, si la tienen a su alcance, pruébenla porque no se van a arrepentir. Y mi siguiente producto estrella es esta agua micelar de la marca L'Oreal. Si ustedes me siguen desde hace tiempo saben que yo soy súper fan del agua micelar de la marca Bioderma, la Sensibio H2O. Y esta viene siendo como un clon o un dupe a esa agua micelar. Si ustedes no están relacionadas con todo esto de las aguas micelares, para qué sirven y todo esto, ya les hice un video en el canal hace poco. Les voy a dejar el link en algún lugar por aquí y en la caja de información del video para que lo puedan ver con calma y sepan un poquito más para qué sirve y cómo se usa este producto. Yo lo utilizo más que nada como un paso extra en mi rutina de limpieza facial para asegurarme que no quede ningún rastro de suciedad o maquillaje ni nada. Y ya después aplico mi crema hidratante y todo esto. Me ha funcionado de maravilla. Es súper delicada con la piel, no tiene perfume, no irrita para nada. Se puede utilizar también en la zona de los ojos y los labios sin ningún problema y además no necesite enjuagarse. Me parece un producto muy muy bueno, muy recomendable. Si están en búsqueda de una alternativa económica a otras aguas micelares de alta gama o de costos más altos, pues esta es una muy buena opción. Y ya para terminar, tengo este producto de la marca Balea, que es una marca que la distribuye en la cadena de farmacias D.M. y este es un peeling en formato crema o un exfoliante y contiene extractos de semilla de melocotón que ayudan a exfoliar muy bien la piel, a dejarla suavecita, a liberarnos de las células muertas en nuestra piel y a prevenir la formación de puntos negros y espinillas. Yo estoy muy contenta con este exfoliante porque además de que tiene un precio muy accesible, limpia la piel a profundidad, no me provoca ninguna irritación y además contiene aloe vera que es especial para evitar precisamente que se inflame la piel, que se irrite y además deja una sensación como de frescura y no sé, la piel muy hidratada y suavecita. Y por eso es que para mí es un producto bastante cualitativo, ya lo he vuelto a comprar en varias ocasiones y definitivamente tenía que estar en este top 5 de mis productos del drugstore o del supermercado. Y bueno chicas, hemos llegado al final de este video, espero que mis recomendaciones les sean útiles. Ustedes cuéntenme cuáles son los productos de farmacia que para ustedes son indispensables en su rutina de cuidado facial. Me encantaría saber porque siempre me dan excelentes consejos, así que si tienen alguna sugerencia que quieran compartir, porfa, aquí en la sección de comentarios los leo todos, todos y trato de responderles a todas las que me escriben. Si este video les gustó y les resultó útil, no olviden dejar sus deditos arriba para que siga siendo más top 5 o top 10 con mis favoritos. Muchas gracias por su visita, cuídense mucho y nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye!